Tan infantiles, tan pendejos por no hacerlo, por no censurar la palabra. Somos súper pendejos fuera del escenario y yo siento que la única excusa para ser pendejo es cuando estés arriba del escenario. Ahí tenés que ser el niño que tenés dentro y ser dramático y ser centro de atención, dar el centro de atención, jugar, todo. Pero fuera del escenario tenemos que tratar de comportarnos como adultos y ser buenos colegas y buenos compañeros y ser generosos. Y siento que eso, nuestra generación, es lo que está aportando. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Lucas. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Lucas por venir, de verdad te agradezco mucho que hayas venido justo antes de tu viaje. Creo que es un gran momento además para que conversemos porque si no quizás no hubiéramos tenido la oportunidad. Fakir, como siempre, muchas gracias por soportarnos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Te entretuvimos. Sí, sí. Chao chiquillos, muchas gracias, los quiero mucho, gracias por escucharnos. Yo también los quiero mucho.